Bienvenidos al primer reportec de Paréntesis.com en el que vamos a aclarar muchos puntos respecto a cuál es el mejor sistema operativo y si las personas realmente se fijan en las funciones de un teléfono antes que en las apariencias para comprarlo. ¡No se vayan! ¿Qué tal amigos de Paréntesis.com? Mi nombre es Carlos Peña y la verdad es que yo también estoy tan sorprendido como ustedes con los precios con los que llegan los nuevos iPhone aquí a México. Que en algunos sitios se especuló al principio que serían hasta de 19 mil pesos, aunque ya salieron los precios oficiales que de cualquier manera para el iPhone que sería de bajo costo siguen siendo bastante elevados. Y es que siempre estamos pendientes de los celulares con lo último en tecnología, pero ¿cuántos realmente tenemos acceso a precios que van desde los 10 hasta los 14 mil pesos? Y esto hablando no solamente del iPhone, sino de los teléfonos de todas las gamas premium de todas las marcas. La pregunta es, ¿la gente se pone a averiguar realmente qué es lo que tiene un teléfono antes de gastar en él? Platícanos, ¿qué sistema operativo manejas y por qué escogiste ese? En el celular estoy manejando lo que es Android. Lo escogí el teléfono porque fue un teléfono que salió en su momento así muy guau. La verdad, yo tenía un iPhone y se me cayó, se rompió la pantalla y me dieron un Android. A mí me parece una porquería el Android. Creo que tiene buenas funciones, pero por lo menos este modelo a mí no me funciona en lo más mínimo. iOS, porque funciona bien, es rápido. Igual iOS, porque tiene todas las aplicaciones que necesito. Un consejo para elegir el mejor teléfono son estos tres aspectos y en este orden en el que te lo sugiero. Uno, que su precio no afecte tu economía para transportes, comidas y, ¿por qué no? tus salidas. Que sus características se ajusten a tu estilo de vida. Por ejemplo, si viajas en transporte público, no compres uno muy grande, pues puede llamar demasiado la atención. Si eres deportista, uno resistente a golpes, polvo, agua o si mensajeas mucho, uno con teclado QWERTY. Y tres, que las apps del sistema operativo y opciones de conectividad sean realmente las que necesitas. Cuando van a escoger un teléfono nuevo, ¿en qué es lo primero que se fijan? ¿En la marca o en las funcionalidades? En la marca. En la marca. ¿Por qué? Porque tuve un Android dos meses y no lo soporté. Y pues, tampoco me gusta mucho Windows, así que me quedo con Apple. Porque por las referencias que me han dado desde antes, que Apple es bueno, entonces pues, si es Apple, está bien. No, a las funciones, la verdad. O sea, lo que pasa es que el iPhone es como más de moda, ¿no? Todo el mundo lo trae, pero las funciones es súper cool. Ahorita hay uno de Motorola, que de hecho es el que le hablas, ¿no? No sé cómo está, pero está cool que la tecnología está avanzando impresionante. Yo creo que más bien en el aspecto. Yo me fijo más que luzca el teléfono, que se vea bien. Y ya después del contenido, bueno, cuánto gigabyte tiene o algo así, sus funciones. Como para presumir a una marca, como que no. Sino que yo me voy más por, ¿para qué me va a servir? Y siempre checo las aplicaciones y de todos estos detalles. Preferir una marca antes que calidad, no está mal siempre y cuando lo que estés buscando sea diseño. Un error en el que caemos muy a menudo, es creer que nos tenemos que conformar con un teléfono barato y malo, si es que no nos alcanza para uno caro. Y la verdad es que ahora más que nunca las marcas se están enfocando en las gamas medias y bajas, porque son los mercados que están creciendo con mayor rapidez. En México solemos darle demasiada importancia a las apariencias. Y si no me creen, vean esto. ¿Cómo definiría al usuario iPhone? La gente que conozco que usa iPhones es gente que se deja llevar mucho por las apariencias. Lo compran porque es el celular que a todos va a impactar. El tener un iPhone te da cierto estatus, creo yo. Siempre está como a la vanguardia de todo, el modelo, las aplicaciones, no sé. Un iPhone, ya sabes que se le fueran a mil. Y el Android, pues te digo, no sé, es como yo, ¿no? Más común. Porque pues ya sabes que el iPhone ya es el típico güerito, ojo azul, o... Payasos. Pues, no sé, tal vez consumista. Sí, y enajenado. Vamos a dejar las cosas claras. Los tres sistemas operativos que tenemos son buenos y tienen su público. La ventaja de Android y Windows Phone es que hay más variedad de productos y por lo tanto de precio. Android tiene varias opciones de personalización. Muchas de sus apps son gratuitas y lo podemos encontrar en celulares con mayor variedad. Lo malo es que si eres muy descuidado, estás más propenso a descarga de virus en sitios no seguros. Windows Phone tiene una interfaz más limpia, buena fluidez y opciones de sincronización ideales para quien estudia o trabaja con Office. Lo malo es que aunque su catálogo de apps sigue creciendo, en la mayoría de los casos, siempre es la última plataforma en recibir a las apps que van surgiendo. Además, visualmente es menos personalizable. Esto tan solo por mencionar algunos aspectos. Y por último, está iOS que tiene un gran repertorio de aplicaciones. Tiene un buen sistema de seguridad, tiene buena fluidez y tiene una interfaz bastante limpia y muy intuitiva. Lo único malo es que iOS solamente lo encontramos en iPhone, si estamos hablando de celulares. Además, aunque tiene varios modelos, la verdad es que la mayoría de estos teléfonos siempre están por encima de los presupuestos de la mayoría de las personas. Piensa nada más todo lo que podrías comprar con casi $14,000 pesos. Esos son alrededor de 216 salarios mínimos o para que empecemos a hablar el mismo idioma, aproximadamente 15 boletos para conciertos, 197 entradas de cine o 215 comidas. Pero como esto puede variar dependiendo de los lugares que cada quien frecuenta, vamos a ver mejor qué opina la gente. A ver si me ayudas con una dinámica. ¿Qué es en lo que más sueles gastar dinero tú en tu día a día? Serían libros, o sea, cada que puedo compro libros. En mi casa, la verdad. Comida. Comida. En los casi $14,000 pesos que va a costar el 5S, ¿para cuántos libros te alcanzaría a comprarte de los que te sueles comprar? Podría gastar en unos 60, 70, 80 libros caros. O sea, libros de entre $300 y $500 pesos. Estamos hablando de que podrías ponerle cuatro comedores a tu casa, o posiblemente podrías tener cuatro casas con un comedor nuevo cada uno. No sé, 56 comidas. Pero si estoy con ella, como para muchas menos. Tal vez como para 28. 56 playeras. ¿Y qué preferirías? ¿Salir con ella 28 veces o tener un iPhone 5S de máxima capacidad? Puedo tener el iPhone. Sí. ¿Tendremos el siguiente mes? No, obviamente el iPhone, claro. O sea, si me lo van a regalar encantada, pero yo no gastaría $14,000, pues en un teléfono no hay forma. No, ni loco acepto el iPhone. Yo sí le diría, bueno, agradezco tu buena intención, qué padre que me quieras y quieras gastar tanto en mí. Pero no, regálame libros, muchísimos libros. No, pues en este caso primero sería, si me hace falta ropa, mi ropa. Si no, pues si está destinado para eso, pues para eso. Como puedes ver, el tema es bastante amplio y tiene muchas variantes. Pero lo más importante es que cuando vayas a cambiar de teléfono, no te vayas nada más por las apariencias. Investiga realmente cuál es su cámara, su sistema operativo y su procesador. Esto dependiendo de las actividades que sueles realizar con más frecuencia. Si por ejemplo eres del tipo de personas que lo que más usa es WhatsApp, Twitter y Facebook, pues definitivamente no es necesario que te endeudes con un teléfono muy caro. Mi nombre es Carlos Peña y este fue el reportec para Paréntesis.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!